En una roca celeste, orbitando en el espacio, ocurre el misterio improbable de la vida. Un misterio que más de 7 millones de almas celebramos en Bogotá, donde un sorprendente mundo natural también lucha por vivir. Por rutinario que parezca, la posibilidad de que exista vida en otros planetas es muy pequeña, tanto que vivir es quizás el acto más improbable del universo. Descubre toda la fauna que habita en nuestra ciudad con el documental Vecinos Inesperados. Lunes 11 de noviembre a las 11 de la noche. Canal Capital, en el corazón de Bogotá.